Y como me cambió sobre mi sangre, con amor y bendición Era ese viejo que me rompa y ella me venció Y perdí, tu mujer como una diabla que se externa en sus pelos de amor Y perdí, sus dichas y maravillas no le pagan más Y perdí, tu mujer como una diabla que se externa en sus pelos de amor Y perdí, tu mujer como una diabla que se externa en sus pelos de amor Y perdí, tu mujer como una de las 2000 grados Y perdí, tu mujer como una madera que se externa en sus pelos de amor ¡Suscríbete al canal!